Luis R. Conríquez va a ser papá, así como lo escucharon se especulan por ahí rumores en los cuales podría ser papá de su actual pareja Yvette Camacho que déjenme decirles hace unos cuantos días miramos a Luis R. Conríquez en mucha polémica, en una de ellas con su actual divorcio o no sé si ya se divorciaron o no, con su ex esposa Karen Caro, después más adelante salieron por ahí rumores y él hasta filtró un video en su cuenta de Instagram en la cual pues tuvo una p*** con su ex esposa y no le fue pues muy bien, que rica Y bueno después de tanta polémica y mucho Luis R. Conríquez que hasta lo vimos en la pelea del canelo ahí cantando y toda la cosa ha tenido bastante crítica, es lo que opino yo y después de hasta sacar un sencillo con Joan Sebastián si se acuerdan que todos dijeron que anda con esto, pero bueno y pues especuló por ahí que ya va a ser papá Por ahí se subieron varios videos en las cuentas de Instagram en los cuadros ya hay hasta revelación del género de si va a ser niño o si va a ser niña Aparte ya le anda valiendo Luis R. Conríquez y ya hasta subió fotitos con la actual pareja que antes ni sus luces, ni siquiera querían poner nada oigan porque pues después de tanto rumor y con apenas con lo del divorcio pues lo que menos le convenía a Luis R. Conríquez era publicar que ya tenía pareja y pues sí, ya la subió, es Ivette Camacho, muy guapa, muy linda de tan solo 24 años que no les puedo decir, ay es muy chica para él, porque creo que está en el rango él él ha de tener unos 27, 28 años de edad otra cosa que se mira un poco más grande, pues ya, ya está medio traqueteando ya, ya, poquito, digo yo y después de esta foto que salió por ahí junto con su novia pues resulta y resalta que supuestamente pues que sí ya va a ser papá y dicen que puede ser o niño o niña que encontraron por ahí unos globos y que dicen que es niña yo no sé y todavía no se confirma de parte de Luis R. Conríquez pero creo que sí va a ser papá y él está muy contento, pero déjenme decirles él ya tiene dos hijos con su ex esposa tiene dos niños, dos chiquitos de 7 y de 9 años me parece, niño y niña entonces, pues padre ya, ya ha sido nuestro Luis R. Conríquez pero cómo le va a ir ahora con esta chica de tan solo 24 años de edad que no sé si a lo mejor ande con Luis R. Conríquez por fama o por gusto o pues simplemente porque pues ella se metió en el compromiso de Luis R. y Karen dijo, sí, ¿no? No sé ¿Y tú qué opinas al respecto? ¿Crees que de verdad Luis R. Conríquez ya va a ser papá? De todos modos ya tenía dos chipayates, ¿eh? Pero bueno, quién sabe si sí o si no y si va a ser niño o niña coméntanos aquí en La Mejor Tijuana ¡Suscríbete al canal!